¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática! Hoy estamos aquí de nuevo en Twilling Romance y vamos a continuar la historia de Akira. Bueno, hace ya unos cuantos días, unos cuantos, bastantes días, hicimos ese episodio número uno donde conocemos un poquito esta historia, empezamos a conocerla, pero vamos a continuar y vamos a ver qué va pasando, así que vamos para allá. Episodio número dos. Dejamos atrás la galería y nos acercamos al complejo de viviendas en el cual vivíamos. Pero este no es el camino correcto. Me había distraído tanto caminando de la mano con Akira que no me había dado cuenta del camino que llevábamos. Cuando vi que habíamos pasado el complejo de viviendas, levanté la voz. ¡Akira! ¿Qué sucede? Akira parecía alarmado, sin embargo respondió amablemente. Perdón, otra vez nos siguen. Su tono era relajado, pero pude notar la tensión en su expresión. Dimos vuelta a la esquina, aún tomados de las manos, y nos encontramos frente a frente con Akahoshi. Oigan, ¿cómo están? Viven por allí, ¿no? Akahoshi, ¿nos has estado siguiendo? Mayuzumi, debía de andar cerca también. Quise acercarme a él, pero Akira no quiso soltarme la mano. Arlequina, no te acerques a él. Así que tú nos has estado siguiendo. Akira me soltó, pero solamente para poder ponerse delante mío y protegerme. ¿Qué sucede? Creo que te equivocas de persona. Soy el amigo de Xion, soy digno de confianza, ¿recuerdas? ¿De verdad? Algo huele mal en ti. Es débil, pero se siente. Has estado con ese otro tipo, ¿no? ¿Qué eres, un perro policía? Akahoshi, dijo eso en un susurro y río. Su rostro se desfiguró. Piensa un poco. Perseguí a los atacantes ayer. Eso explica el olor. Nunca mencioné el ataque de ayer. Cabaste tu propia tumba. Bueno, si se trata de revelar secretos, ¿por qué no sacas a relucir tu cola? Así todos podemos verla. Luego una voz grave rompió la tensión creada entre Akahoshi y Akira. ¿Qué sucedía aquí? Un hombre vestido completamente de negro apareció en la habitación. ¿Ayuzumi? Pensé haberte ordenado que los acompañe sin que te vean. Mayuzumi se acercó a Akahoshi. Mientras hablaba, parecía haber surgido de la nada. No, no, Shion. Solo estaba... Es típico de ti. Irte y hacer lo que quieres. ¿Mayuzumi no sabía de esto? Mayuzumi continuó regañando a Akahoshi. Lo... lo entiendo, Shion. Los acompañaré a la casa. ¿Está bien? Mientras hayas entendido. Estaba demasiado sorprendida para reaccionar, pero esa conversación me impactó profundamente. La única persona en la que puedo confiar es su... Akira. Me colgué del brazo de Akira sin pensarlo. Akira me acarició el pelo tranquilizándome. Escucha, no te preocupes. Te protegeré a toda costa. ¿Por qué no sonríes? Vale. Tenemos tres opciones. Sonreír, asentir silenciosamente y asentir y sonreír. Vamos a hacer las dos cosas. Asentí con una gran sonrisa el rostro de Akira. Brilló. Haré todo lo posible para proteger una sonrisa tan bonita. De todas formas, vamos a casa. ¿Está bien? Pues nada, pues vamos. Pasaron varios días. Es de mañana y Sae me está interrogando en el salón de clases. Te he visto, Arlequina. ¿Me vistas haciendo qué? Vuelves a casa con Kukuminata, ¿no? Desde el incidente voy hacia... Y desde la escuela con Akira. Y por lo general, nos tomamos de las manos. Sí, sí, es cierto. Los vi. Iban tomados de las manos. Sae, ¿viste todo eso? Lo dije sin controlar el volumen de mi voz. Unas cuantas personas se dieron vuelta para ver de qué se trataba todo. Cuando vieron que se trataba de mí, volvieron a sus conversaciones. Oye, Sae. ¿No le contaste a nadie, no? Tal vez. Oye. Hishiki, tú y Arlequina, ¿de qué están hablando? Por supuesto. Akira llegó justo en ese momento. Felicidades por conseguir una cita con ella. Kukuminato. Ah, ¿nos vistes? Akira se veía derrotado, pero ni confirmó ni negó lo que decía Sae. No estoy segura, pero creo que puedo aclarar las cosas. Vale, vamos a elegir qué podemos hacer. Podemos decir, bueno, es cierto, pero no fue así exactamente. Oye, ¿y si decimos la del medio a ver qué pasa? Porque a lo mejor se lo toma el otro muy a bien. Voy a darle por curiosidad. Aunque la realidad es que es esta, ¿vale? No fue así exactamente lo que pasó. Pero... Es que quiero ver qué pasa. Es cierto, pero... Mientras yo dudaba, una sonrisa de satisfacción iba creciendo en la cara de Sae. Akira también tenía una sonrisa plácida. La verdad es la verdad. Estoy tan feliz por ustedes. Oigan, ¿qué sucede? Leo estaba en la escuela. Se sentó en el asiento vacío junto al mío. Uno podía adivinar que existía un gran peligro detrás de su encantadora sonrisa. Literalmente. Pero tampoco puedo mirar a Sae. No puedo contarle nada. No... No... No es nada. Muy bien. Hablemos entonces de la fiesta a la que su amigo Leo los invitará este fin de semana. ¿Qué fiesta? ¡Oh, sí! Ray también nos invitó. ¿Qué? ¿Desde cuándo eres tan amiga de Ray? Por supuesto. También me gustaría invitar a esa parejita. ¿Qué quieres decir? De pronto la atmósfera se volvió siniestra. Oh, oigan. Será mejor que vuelva a mi asiento. Escapando de la tensión, Sae regresó a su asiento. Aprovechando esto, Leo comenzó a hablar. Mayuzumi y su grupo querían mantenerse en contacto conmigo. Arlequina. ¿De verdad? ¿Por qué te mentiría? No me serviría de nada. Esto se va a poner feo. Ya os digo yo que esto se va a poner muy feo. Tiene muy mala pinta. Akira no parecía muy convencido. Si Sae va, entonces yo también iré a la fiesta. Entiendo que sea peligroso, pero la forma en que Ray invitó a Sae me pone nerviosa. ¿Arlequina? Parece que ya te has decidido. Está bien. Vamos que vamos a ir todos. Sí o sí. Por favor, entren al comedor. Leo nos guió dentro del comedor de su mansión. Era enorme y se parecía bastante al de un castillo occidental de la Edad Media. No puedo creer que haya una mansión tan grande escondida en la mitad de este bosque aterrador. ¿Te gusta? Oh, sí. Mucho. Oh, no. Ray se acerca mucho a Sae. Hice bien en preocuparme. Era el día de la fiesta. Estábamos en la mansión Appleby. Y Leo era nuestro guía. Era un edificio verdaderamente hermoso. En otras circunstancias me hubiera gustado mucho disfrutarlo. ¿No da un poco de miedo? ¿Qué sucede? Akira me miró a la cara. Sus dedos y los míos estaban entrecruzados. Caminábamos detrás de los demás. Así que podíamos tomarnos de las manos. Es solo que la luz es un poco tenue. Desafortunadamente corrimos el riesgo de que Sasa y Minikawa nos vieran tomados de las manos cuando se acercaron. ¿Cuánta gente está dispuesta a seguir Akira a cualquier sitio? ¿Cómo convenció a Sasa y a Minikawa de venir? Les damos la bienvenida. Señor Blackstone, ¿qué haces aquí? Oh, jovencita. Es mi profesión principal. Soy el mayordomo de la casa Appleby. Está bien. Ah, y ahí detrás están los que están enganchados. El señor Blackstone nos miró. Mmm, ¿enganchados? Ya nadie usa esa palabra, señor. Sí. Puede decir que son pareja. No hay nada malo con eso. En el momento en el que Minikawa dijo esas palabras, todo el mundo nos miró. Tengo que soltar su mano. No, pero Akira no estaba de acuerdo. Me sujetó más fuerte. Ah, Akira, amigo, ¡al fin! Sabía que algo sucedía. Buen trabajo. Estábamos rodeados de personas que nos felicitaban. ¿Y ahora qué debería hacer? Si lo niego, debería dar muchas explicaciones. Mejor me quedo callada. Akira, como siempre, tampoco dijo nada. ¿Quién lo diría? Tenemos algo que festejar. Empecemos con esta fiesta. Estoy de acuerdo. Que comience el banquete. La fiesta comenzó, pero mis preocupaciones no desaparecieron. Continuará. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre, pues desde aquí, quiero mandaros a todos un gran saludo y un gran abrazo. Ya sabéis que estos juegos de romance, otome, novela visual, voy a ir alternándolos poco a poco para que tengáis, pues, de todo un poco. Tenemos unos cuantos ahora mismo en el canal, así que ya os digo esto más que nada porque a lo mejor una semana tenéis unos juegos y otra semana tenéis otros. Pero no os preocupéis porque van a ir alternándose. Bueno, una vez dicho esto, como siempre, quiero mandar desde aquí un gran saludo y un gran abrazo. En especial a... Y en especial a todos aquellos que ahora mismo estáis viendo este vídeo en este canal. De verdad, muchísimas gracias. Si os ha gustado, por favor, dejad vuestro like y vuestro comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el vídeo!